Vamos a empezar con el tema de Guatemala y la eliminatoria a Catar, porque como aún no se sabe la postura oficial de CONCACAF presentando el formato que ahora será nuevo, porque el anterior parece que ya no es adaptable a las situaciones actuales que vive toda la región de CONCACAF por el COVID-19, hay novedades. Se recuerdan hace cuestión de unas horas, todavía en el programa de ayer comentábamos, serán tres grupos de cuatro integrantes que conformarían estos grupos los 12 primeros de la región de CONCACAF, siendo los tres primeros lugares de la región de CONCACAF cabezas de grupo, y que el resto del puesto 13 al último de CONCACAF, donde entraría Guatemala, jugarían una eliminatoria para ver quién es el que peleará por el repechaje de la CONCACAF, quién tendrá la posibilidad de hacerlo. Y que de los tres grupos el mejor segundo jugaría precisamente ante el ganador en la eliminatoria donde estará Guatemala del puesto 13 hasta el último. Pues resulta que como todavía no es oficial, siguen saliendo más informaciones. Todo eso se mantiene hasta llegar a quienes clasifican de los tres grupos. Ya está claro que los tres primeros lugares, es decir, el primer lugar de cada grupo de estos tres grupos irá directamente al Mundial. Pero ¿qué pasa ahora? En vez de ser un segundo lugar el clasificado a la pelea por representar a la CONCACAF en el repechaje, ahora serán supuestamente los tres segundos lugares de estos grupos. O sea, el segundo lugar del A, el segundo del B y el segundo del C. Y entonces, ¿qué pasa con la eliminatoria del puesto 13 al 29 donde no tienen boleto directo y donde estará Guatemala? Bueno, el ganador de esa eliminatoria jugará aparentemente una cuadra angular con los tres que ya mencioné, que sería el segundo del A, el segundo del B y el segundo del C. Y el ganador de esa cuadra angular sería el que represente a la región en la eliminatoria para ir al Mundial en la eliminatoria que coincide con el repechaje. ¿Verdad? O sea, ¿quién será el que represente a la CONCACAF en el repechaje para asistir al Mundial? Bueno, esa es una de las versiones. La otra que supuestamente serían dos, no tres, los que avancen de los segundos lugares de cada grupo. Porque los primeros lugares van a ir con boleto directo a Qatar. A mí me parece que sí será de esa manera. De que pase el segundo lugar del A, del B y del C y que estos esperen al ganador de la ronda donde no hay boleto directo, donde entraría a Guatemala y que se forme una cuadra angular. De cualquier manera, complicadísimo. Porque si antes se pensaba, va a ser solo un duelo directo con el que no logró clasificarse al Mundial de la hexagonal que inicialmente iba a ser. Te recordarán ustedes que pasaban ya los seis primeros lugares de la CONCACAF automáticamente al hexagonal para pelear por tres boletos directos y que uno pelearía con el que ganara la otra ronda donde entraría Guatemala por el repechaje. Ya no será así. Si pasan, como le mencioné, el segundo lugar del A, del B y del C ante el ganador de la ronda de los que no tienen boleto directo, insisto, donde estará Guatemala, más complicado. Porque es muy probable que se enfrenten a selecciones como Honduras, Panamá y si por ahí alguna selección de las tres primeras del ranking le va mal, podría caer en segundo puesto, puede ser México, Estados Unidos o Costa Rica, puede caer en segundo lugar de su grupo y entraría todavía a competir por ir al Mundial. Entonces, los rivales en esa disque cuadrangular que están por definir sería aún más complicado, porque sí estarían ahí al menos selecciones más fuertes que en la eliminatoria del puesto 13 hacia el último lugar de CONCACAF. Por donde lo vea en la mesa, si es así, está complicadísimo, difícil y sería realmente una hazaña extraordinaria el poder clasificar a un Mundial.